Estamos en una situación de catástrofe en las provincias, hay más de 30 muertos en La Plata, yo creo que había que abrir de esa manera, con un minuto de silencio, porque realmente es un hecho muy triste, estamos por un lado abriendo sesiones en los consejos liberantes de la provincia de Buenos Aires, muy cómodamente acá sentados, y por otro lado hay muertos en la ciudad de La Plata, además los que ya habían capitán, realmente es un acontecimiento trágico, pero bueno, debemos continuar y por eso hicimos lo que hicimos hacer más ameno con un powerpoint, mostrando algunas de las cosas que habíamos hecho, pero también mirando hacia el futuro y a lo que viene en el partido de Marchiquita hacia adelante. Le hago una pregunta con respecto a lo que usted dijo de catástrofes naturales, en vista justamente a lo que está pasando el día de hoy, a la catástrofe que ha sucedido en Buenos Aires y que estamos exentos de que nos pueda pasar, ¿hay un plan de acción, algo que tenga que hacer el partido de Marchiquita en forma urgente para poder paliar una situación, una posible situación como esta? Nosotros tenemos un equipo de defensa civil que nos monitorea permanentemente, podemos tener alguna dificultad de inundación como ha habido en nuestra historia, pero tenemos los recaudos tomados, no quiere decir que no nos pueda ocurrir algún hecho como este, pero este realmente es trágico porque que lleva tanto milímetro en tan poco tiempo, es un hecho inusual que no se debe registrar antecedentes desde el principio del siglo. Así que no, en Marchiquita tenemos todos los rescados y además tenemos un distrito privilegiado porque tenemos mar, tenemos laguna, tenemos arroyos que desembocan en el mar, somos un distrito realmente privilegiado en la geografía. Gracias.